muy buenas bienvenidos a un programa astrológico más de bala y lo espero que os haya gustado el entremés el paréntesis que es realizado con el libro de españa es sobrenatural lo más selecto del ocultismo ibérico que es un libro con un humor exquisito bien hoy vamos a ver la carta astral de macarena olona voy a trabajar de una manera diferente en este episodio por comentarios que he recibido voy a probar a reservar algunos datos astrológicos y demás técnicos me refiero para que resulte pues más fácil más comprensible para la audiencia espero que os guste empezamos recordemos macarena olona fue por un lado secretaria general del grupo del partido político box en el congreso de los diputados y también fue portavoz de este mismo partido en el parlamento de andalucía concluyendo su trabajo en julio del año 2022 y no estuvo exento de polémica bien lo primero de todo que tenemos tenemos a macarena vamos a poner su carta astral nacida el 14 de mayo del año 79 tenemos a un sol en tauro en oposición en oposición a urano ascendente escorpio y la luna disociada en los últimos grados de sagitario bien lo primero que vemos es que se trata de una mujer con un fuerte carácter obstinada podríamos decir que nos suele dejar indiferente a nadie pero al mismo tiempo esta carta nos está anunciando que para tener éxito en su profesión en su vocación va a necesitar de los demás y del apoyo de los aliados y cuidado porque en el caso de macarena no sirve cualquier tipo de aliado ya que es proclive a establecer vínculos con personas excesivamente ambiciosas que luego suponen pues un obstáculo para para su éxito personal es un conflicto que se aplica también en su infancia y su mundo doméstico recordemos que su padre abandonó al hogar familiar cuando macarena era niña y esto como ya se ha comentado lo entendemos por la oposición sol en casa siete urano en el ascendente regentes del medio cielo y fondo cielo respectivamente sí a ver lo segundo que llama la atención en esta carta es otro aspecto disonante es el fuerte riesgo que tendría macarena a sufrir procesos legales por motivos económicos y el descrito público debido a causas ideológicas no está sola en ambos aspectos estará acompañada por estos socios aliados estas compañías nocivas que hemos anunciado anteriormente recordemos el caso mercasa allá en el 2018 donde macarena tuvo que declarar ante la audiencia nacional por el presunto cobro de comisiones legales y también recordemos que su padre fue prófugo de la justicia condenado a prisión y juzgado por presuntos mente haber ayudado a la familia puyol en su paraíso fiscal aquí me gustaría hacer un matiz pues nada una persona muy querida para mí y suele tener este tipo de expresión la propensión a los delitos fiscales y fraudes es algo que se hereda que viene de familia vaya como el alcoholismo suele decir este amigo mío y bueno sirva a la audiencia en recordar a la familia a rodrigo rato todo esto lo comentamos más que nada por la carta que vemos de macarena que hallamos por la cuadratura de júpiter el leo que en la casa 9 regente de la 2 en 9 en casa 9 y los aspectos de mercurio venus y marte a este a este júpiter hemos comentado anteriormente que macarena olona era una mujer que no pasaba por desapercibida en especial por sus disertaciones en el congreso con claros síntomas de subyugación espiritual aquí observamos la conjunción luna nectuno en un orbe amplio pero aplicable así como de nuevo la cuadratura martes júpiter que le concede una expresión agresiva imponiéndose de manera ruidosa así es subyugación espiritual no sería ni la primera ni la última vez que apreciamos en determinados líderes carismáticos y políticos en fin algún tipo de perturbaciones espirituales en su comportamiento lo positivo que tenemos en esta carta y que macarena debería de considerar son las cualidades innatas que dispone para el mundo artístico en todo su amplio espectro también el mundo femenino y su capacidad de lograr cargos de responsabilidad debido a sus habilidades metódicas y de organización a título personal pues macarena debería de trabajar en otro sector que no fuese la política quizás un mundo más lúdico artístico y esto viene enunciado por los aspectos armónicos de luna con venus y marte sumado a los de mercurio con saturno ocupando este último en medio cielo bien estoy omitiendo datos más técnicos para no perderos a quien no haya trabajado con la astrología ahora vamos a ver por ejemplo por tránsito a ver cómo tiene el cielo ahora por tránsito macarena o luna y qué tránsitos dispone bueno por un lado tenemos a plutón transitando por su casa 3 efectuando una cuadratura a martes oposición a júpiter tenemos a neptuno que acaba de entrar recientemente en su casa 5 a saturno por la casa 4 y luego este urano que a mí personalmente no me gusta por tránsito los aspectos que está haciendo ya que le realiza una conjunción a su zona natal oposición a su urano natal vaya está viviendo la crisis de los 40 como como quien dice luego también está viviendo un cambio de ciclo se ve perfectamente por los nodos lunares haciendo esta conjunción a mercurio venus marte vamos a dejarnos de datos técnicos venga macarena no está atravesando un momento especialmente bollante primero porque como ya he comentado está viviendo la crisis de los 40 lo que todos los astrólogos conocemos como la oposición de urano por tránsito a su urano natal y está haciendo esta conjunción al sol como ya enunciado pero es que se aplica también a su medio cielo entonces para macarena está siendo una etapa de ruptura y de cambios drásticos tanto en su forma de vida con determinado tipo de contactos va a establecer nuevas nuevos contactos y va a romper otros y también esto va a transformar de manera drástica dramática su posición social claro qué pasa que se suma al mismo tiempo el tránsito de nectuno sobre su luna siendo cáncer el regente de la cáncer mueve entonces la casa de la filosofía y los ideales entonces puede esperarse por su parte ambigüedad confusión y decepciones entonces macarena va a estar más susceptible e influenciable y luego bueno no se descarta algún tipo de escándalo amoroso transitando este nectuno por su casa 5 algún tipo de escándalo amoroso o debido a algún tipo de especulación bien qué más hemos comentado tenemos la oposición de plutón a su júpiter y en cuadratura a su marte entonces esto le va a dar una necesidad de macarena de querer liderar de querer expandirse de influir aún más en la sociedad va a querer conseguir objetivos muy altos pero se va a esforzar mucho para alcanzarlos pero no está exento de problemas o sea de tener problemas en las empresas que inicie o con el gobierno o bueno con algún tipo de que le ponga en peligro su estatus social entonces también se ve una una crisis respecto a esta filosofía que ya hemos comentado y sus valores más profundos y arraigados es una época muy convulsa para ella muy convulsa puede repercutir la en el estado de salud de nuevo con 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 por temas médicos temas nerviosos pero bueno esperemos de que la sangre no llegue al río yo con macarena lona francamente viendo la carta a los tránsitos considero que va a salirse del mundo de la política y va a centrarse en algo más artístico en algo más artístico a ver sobre todo por ese medio cielo el leo no descartaría también es una carta que puede llegar a ser buena oradora macarena olona sí sí quiere o sea puede aplicarse esto pues en el mundo del espectáculo en el mundo de la oratoria bien a ver no me quiero extender como siempre ya veo que llevo 10 minutos me dejo una vez más cosillas en el tintero me imagino que revisar en la escala carta como hago en otros casos hasta aquí el programa de hoy espero que os haya gustado y no olvidéis de darle a suscribiros al canal y ante todo hacer comentarios y compartirlo con vuestra gente cercana muchísimas gracias por vuestra atención que tengáis muy buen día un saludo hasta luego